¿Sabías que la calabaza, más allá de ser un símbolo de otoño, es una verdadera joya nutricional? Este vegetal vibrante no solo aporta un toque dulce y reconfortante a tus platos, sino que también es rico en nutrientes esenciales. Con un generoso contenido de vitamina A, que es esencial para la salud de la visión y la piel, la calabaza también proporciona fibra y antioxidantes que contribuyen a la salud digestiva y al bienestar general. Pero aquí viene la revelación nutricional, la calabaza es baja en calorías y rica en betacarotenos, lo que la convierte en una excelente opción para aquellos que buscan cuidar su peso y salud cardiovascular. Ya sea en sopas, purés o postres, la calabaza es un ingrediente versátil que puede mejorar tanto el sabor como el valor nutricional de tus comidas. Si este video te ha resultado útil, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre nutrición y bienestar.